que se encuentra en el centro de Lima con los fieles de San Judas Tadeo, el señor de los imposibles. ¡Qué milagro no ha cumplido San Judas Tadeo! Cuéntanos Marco, ¿cómo está la fe, la devoción en esta iglesia de la Avenida Bancay? Está a flor de piel, miren ustedes el orden, están ingresando las personas ordenadamente después de unas colas bien largas que dan hasta la Avenida Bancay para llegar y hacer sus plegarias al patrón de los imposibles, San Judas Tadeo. En medio de todos los protocolos de bioseguridad con estricto control acá del personal de la Basílica de San Francisco han llegado, algunos de ellos hacen colas durante dos horas simplemente para llegar y pararse frente a esta venerada imagen que sirve para afianzar la fe católica. Y hay un detalle, de repente para los que no lo conocen muy bien, es que uno llega con su plegaria, la escribe en un papel y tiene un espacio aquí para poder lanzar la plegaria. Obviamente es un papelito, pero miren, si tienes la suerte de que cae dentro de ese espacio de madera que está a los pies del altar, se entiende de que de esa manera se te puede cumplir, digamos, tu petición. Si tú puedes fijar, por favor, Renato, ahí arriba hay un papelito que ya está en ese lugar. Muchos de ellos tiran las fotos de las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad con la esperanza de que este santo milagroso los pueda reconfortar y los pueda restablecer. Esta es la devoción, miren por favor, de las personas que han llegado hasta aquí para poder simplemente pedirle la bendición al San Judas Tadeo, aquí en la iglesia de San Francisco. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que han llegado desde muy temprano acá para poder estar frente al santo. Señora, muy buenos días. ¿Qué sensación de estar acá frente a San Judita? Es un día tan importante como el día de hoy. Es emocionante, ¿no? Porque somos creyentes de Él. Y todos los 28 siempre venimos a pedirle todos los milagros y que nos perdone todo el pecado que tenemos. Qué lindo mensaje, de verdad, que nos perdonen. Todos cometemos errores, pero todos tenemos también, digamos, la opción de la redención. A ver, vamos a conversar acá con otra persona. Mira, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué sensación le embarga en pandemia estar aquí frente a la imagen de San Juditas? Agradecerle por salud, por unión familiar, ¿no? Es un santo demasiado milagroso. Y todos los meses venirle a darle gracias por eso, ¿no? Y ahora en pandemia, un poco reencontrarse también, digamos, con la familia, se encuentran por acá también en la cola. ¿Cuánto tiempo ha hecho cola, disculpe? Bueno, al promediar dos horas y media, más o menos. Muchas gracias, señora. Bien, esta es la devoción de los fieles de San Judas Tadeo aquí, en la iglesia de San Francisco. Y ya saben, ustedes pueden llegar hasta aquí. Se están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para que estén cerca del santo de los imposibles. Octubre, sin duda, ha sido un mes de mucho fervor, de mucha fe, de religiosidad en diferentes escenarios, en el callado, ahora aquí en la iglesia de San Francisco y también en las Nazarenas, donde se va a llevar a cabo una misa. El COVID este año no ha sido como en los años anteriores, pese a las restricciones, no ha hecho que la fe pueda ser reflejada en su máxima expresión. Gracias a...